¿Cómo va a decir que va el público argentino? No, la verdad es que espectacular. Le va a ser una fiesta. Le va a ser una fiesta. Le va a ser una fiesta. Hoy... recibe la hija que no es el primer tiempo que no es el segundo tiempo. Así que me olvidaba hacer caso. Diego, ¿qué le dijiste cuando ganó la copa en Qatar? ¿Se puede decir o no se puede? Sí, decíla. Lo mejor. La verdad que Missy es algo muy hermoso que le está pasando. Quiero que lo disfruten mucho con toda su familia. ¿Vamos a ver si jugamos rodito o no? Vamos a entrar el segundo tiempo. Me permitió venir a saludar a la gente. Está con el Diego acá en esta fiesta hermosa. Que se merece la gente. Así que vamos a disfrutar. ¿Pedimos un candito? ¿Se anima para que subamos a la gente y cantar o no? Vamos a cantar. ¿Quién querés? En Argentina. Ahora sí. Guerra de Diego Leónel. De los pibes de Valdina. Que jamás olvidaré. No te lo puedo olvidar. No te lo puedo olvidar. Las finales que perdimos. Cuántos años las lloré. Vamos, tita. Gracias, gente. Gracias, la pibes. Gracias, la pibes. Todos quieren que quede me quede. Todo. Todo. Esforzados. Hay chau. Esforzados. Solo no lo puedo olvidar. No, no lo puedo olvidar en el momento de Novi. No lo puedo olvidar. No lo puedo olvidar. Comentemente, no lo puedo olvidar. ¡Gracias! 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 Hola chicos Hola amigo Cameraman Hola amigo Cameraman Hola ¿Qué es esto? Finalmente Nama ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!